hola hola bueno pues esta vez les voy a subir un vídeo de que me han pedido de cómo reproducir ebonis por hojas y este es mi primer ebony que agarré y como ven ahora ya tiene hijos lo cuales podríamos quitar y ya ser más y estos son los que tengo por acá todas estas ya son grandes y muchos tienen bebés y pues tengo varios porque me encantan me encantan y luego siempre me andan comprando y entonces este miren ahí ya tiene bebés no sé muy bien y porque es una planta que no ocupa mucho cuidado pero si tarda un poco en crecer no déjenles muestro las otras que están acá abajo si están un poco con hierbas pero si pueden ver esta como tiene de hijos y aquí hay otra aquí ya tiene unos bebés grandes y esta es otra que tiene varios bebés y esta traen también ahí bueno vamos a ver una que esté por aquí miren aquí ya tengo un hijuelo que lo dejé secar ya tiene ahí ya tienen como un mes pero ya tienen raíz ya están listas para pues para trasplantarlo tengo otro aquí igual ya tiene raíz y pues este no sé qué es como que se mira crestadito no sé está raro y un momento ok y estas son hojas que dejé también ya que yo despegué si no está ahí arañas y no todas viven una se mueren como éstas se se murieron ya no no sirvieron y no tengo nada en la tracer no tengo no le puse nada simplemente las quité y las dejé ahí hay unos que no sacaron nada pero hay otras que ya tienen raíz si se puede notar ahí las raíces y otras que no que ya tienen ahí el el pequeño bebé si pueden ver de hecho creo que son dos y es muy 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 chiquito pero ahí está entonces les voy a mostrar yo creo que es la única que tiene ahorita pero ya tienen raíces como en un mes ya tendrán más esto yo les pongo en sombra porque en sol se secarían y no darían nada un minuto más una vez que salen las hojas ya que tienen raíz las plantó y entonces ya hago comunidades así no montones de débones así y les muestro otro que este es otro y nada más que como les digo yo ahorita trabajo mucho y no tengo el tiempo para para andarlos limpiando pero este sería otro y pues ya les hace falta trasplante right esta es doble y bueno voy a tratar de sacar este a ver si puedo porque les quiero enseñar como desprender las hojas pareciera fácil miren aquí están otros que ya están separados y aquí les va un consejo y un dato muy importante es que ando poniendo mi cámara aquí ok mi teléfono es mi teléfono mi cámara ok chicos para sacar las hojas podemos sacarlas de plantas grandes como muy enormes que tengo ahí atrás pero las primeras hojas de las plantas grandes no de estas pequeñas de las plantas grandes es muy difícil sacarlas son las primeras hojas si ustedes las tratan de quitar se les van a cortar y lo que tienen que hacer que si le queda el pedazo y tienen que tratar de de limpiarlas y por lo menos unas 10 hojas de las de las plantas que son grandes se les van a echar a perder todas alrededor como esta y esta esta y esta pero de las plantas grandes no de estas pequeñas van a salir así entonces si es es feo porque no se salvan esas hojas no entonces las hojas que se les van a hacer fáciles de desprenderlas y van a ser las hojas que van a estar en la parte de en medio déjenles traigo una planta para que me entiendan porque siento que me estoy quedando corto en explicación